La Fiscalía cree que el intento del Guardia Civil de la Manada, Antonio Manuel Guerrero, de conseguir un pasaporte acredita su propósito de fugarse de España, y por ello ha pedido que se celebre una nueva vista para decidir su reingreso en prisión. El pasado lunes, Guerrero se personó en una comisaría de Sevilla para obtener el documento, que debe entregar en el juzgado tal y como le ha reiterado la audiencia de Navarra. Allí, la jefa del equipo de expedición le comunicó la imposibilidad de hacer el trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional. Según su abogado Jesús Pérez, Guerrero acudió a consultar la fecha de validez del documento porque no quería tener ni el más mínimo problema, ya que creía que lo tenía caducado, pero no lo sabía seguro y quería preguntar cómo debía actuar, e incluso si tenía que quedárselo allí la policía. Condenados a nueve años por abuso sexual con prevalimiento, los miembros de la manada se encuentran en libertad provisional desde el pasado viernes. Los cinco deben comparecer tres veces a la semana en el juzgado de guardia de su localidad de residencia. También tienen prohibido acceder a Madrid, lugar de residencia de la víctima, y salir del territorio nacional sin autorización judicial.